Y bueno, esta variante de Jeep ya la habíamos visto ahí en Los Ángeles Es la Jeep o el Jeep Rubicon Gladiator El cual es una versión de un Jeep pero con un patea, caja por así decirlo Ya algunos de ustedes conocieron, si no mal recuerdo era la Apache O algún nombre tenía, que era un Jeep que compartía piezas con otras Era una pick-up de Jeep que compartía piezas con otras marcas Y ahorita bueno, este es un proyecto que creo yo le va a ayudar a incrementar las ventas a Jeep Porque Jeep se ha vuelto un vehículo de capricho, un vehículo incluso caro Un vehículo para cierto segmento de la población Y no importa cuánto cueste el Jeep, si la gente quiere un juguete se lo va a comprar Y ahora con batea para andar en todos lados, pues creo yo que es una gran opción Aparte con el motor Pentestar, el cual es de los mejores V6 que hay ahorita en el mercado En cuanto a vehículos comerciales Ahí está la capacidad de rastre de 7,650 libras La capacidad de carga de 1,600 libras Habrá que ver, ¿llega a México? No lo sé Esperemos que sí ¿Lo podremos pagar? Al menos yo, no Bonito, bonito Y como buen Jeep, pues va a ser 100% modificable Pantalla de 8 pulgadas Obviamente 4x4 Entre otras tantas cosas Jeep Rubicon Gladiator ¡Gracias por ver el video!